Check it out now, no quiero tu abertura, una pintura mami sin censura, la cura para mi infección, mami tú estás dura, me las apuras, yo quiero darte tortura, pero tranquila si lo quieres pasivo, me activas y yo me activo, tu agresiva y yo agresivo, doble el castigo. Patuana Shorty, D-Wine, Jordi. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y no me pones crítico, como un explosión. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y no me pones crítico, como un explosión. Matabum, enséñale como es que pegue el Matabum, enséñale como es que pegue el Matabum, enséñale como es que pegue el Matabum, enséñale. Daddy, let's go, métale más a Sonso, sigue matando el Sonso, esta es para todas las gatas, que tiene corazón son, para bebés que brillan sudando el Johnson & Johnson. Yo liderizo un bando, como una fucking Johnson, empezamos el juego físico, vamos a ver que termine en un estado cópico. Tu castigo será magnífico, será todo un hecho verídico, pienso que no soy psíquico. Que bajo, estamos patabum, patabajo, masacrándonos con el boom boom de bajo. Torremi, síguelo, la nota hasta que salga el sol, club y actor, suénalo. Patabum, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico, como una explosión patabum. Pues ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico, como una explosión patabum. Patabum, 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 patabum. Ahora ritmo castígalo, pa'lante, tira el alma y dale, agítalo. Ya tu me conoces, así que ritmo castígalo. Practique ese pesado y vamos a aplicarlo y ritmo castígalo. Dígalo, go, go, come regalo, chequea todo lo que tiene. Regalo a los chicos malos, pa' darte lo que tú quieres. Puro veneno de calle, pa' que en un viaje despegue. Solo nos queda un detalle, hay terrorismo en la pista. Y pum, patabum, tu cuerpo pone zoom, zoom, zoom. En ti me abrita ese cuerpo, pum, pum, en la recta. No esperes que pare casi en la meta, pa' ese mundo ya viene un cometa. Patabum, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Patabum, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Patabum, 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 Patabum. Están buscando baterías por afuera y nosotros comandando en la brea. Música lo han cao, Prestige. Menes, masando la nica, Patabum, Patabum, eh. Tú sabes papi que no estamos jugando. Millones récord, D-Y Prestige. Los de la NASA, titú, 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 mando la casa.